¿Qué pasa con Carmen Barbeiri? Preocupación tras el estado de salud de Carmen Barbeiri. Salió a la luz información que pocos conocían sobre la conductora de Mañanísima. En los últimos días, los televidentes de Mañanísima, el ciclo que se emite por Ciudad Magazine, se llevaron una gran sorpresa al no ver a su conductora, Carmen Barbeiri, en la pantalla. Hace unos días, una fanática le preguntó a Steffi Berardi, ¿por qué no está Carmen en el programa ni hoy ni ayer? Sin vueltas, la panelista de LAM, manifestó, está con broncoespasmo, del mismo modo, la columnista que tiene Carmen Barbeiri en Mañanísima, añadió, tiene la voz matada. La escuché agitada, me preocupa, tiene que descansar. No obstante, hace unos minutos, se supo que la mamá de Fede Ball tuvo que ser internada en la clínica Zavala. Por medio de un tuit, Steffi Berardi manifestó, quieren descartar que no sea un principio de neumonía. Me cuenta que después del COVID sus pulmones quedaron débiles, por eso se enferma seguido. Estaba con broncoespasmos, esperemos no sea nada grave, le den bien los estudios y el lunes vuelva a su casa, explicó la figura de América TV. Esta situación que atraviesa Carmen Barbeiri generó mucha preocupación entre los miles de seguidores. Quien reveló detalles sobre el momento que vive la famosa actriz fue Pampito, el cual indicó. Carmen hace unos días que no se siente bien, por eso faltó al programa, tenía síntomas respiratorios que no mejoraron con el tratamiento domiciliario. Por eso hoy a la mañana se dirigió a la clínica Zavala y quedó internada. Recién hablé con Carmen, le están haciendo estudios, pero la noté mejor de ánimo, manifestó Pampito al hablar del estado de salud de Carmen Barbeiri. En LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito, esta semana, Steffi Berardi habló de Carmen Barbeiri. En una parte del programa, el presentador de América TV le preguntó qué le sucede al exitoso artista y la, Angelita, reveló, está muy mal, me preocupa un poco. Hoy no fue a mañanísima y ayer tampoco, al mismo tiempo, Steffi Berardi agregó, yo pensé que era una gripe normal, pero no tiene voz, está con broncoespasmos y me dijo que está al borde de una neumonía. También está muy agitada y le falta el aire. Carmen, lo que siempre dice, es que quedó mal del COVID y está con un antibiótico, pero está mal y hoy iba a ir al médico a hacerse ver. Le pedí que descanse porque me preocupó de verdad.